El 29 de octubre a las 10 de la noche, la boca loca de Paul Borgen TV, Canal 8 y ahora sí, estamos listos allá atrás, ¿estás listo? Hey, peace and love, que empiece la fiesta y la música para poner a bailar a todos esta noche. Tenemos dos muchachos que vienen a tocarle los cueros a todo el mundo, DJ George y Carlos, llévatelo ahí.